Ay, ya Sanabel se pasa otra vez, ¿va? ¿Qué se siente? Ay, una adrenalina fuerte. Mira al niño chiquitín que están montando. No mames, yo sé, güey. Lleva a su señorita. Ay, a Anabel le vale. ¡Va, Sanab! Sí, güey, pero cuando se siente caer, se siente bien culero. Ay, ya, ya. No, 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 no. Ay, yo me subí, pero ese se ve todo hablando. Está más alta que esta. Y te bajan, pero de madres. Te suben dos veces, te bajan y te vuelven a subir. Ay, chistina, Anabel. No, pues no ves que en la otra mi pollito. Bajamos en una y luego subimos a la otra. Anabel tiene mucho, mucho mucho. Ay, me hagas tu lato, güey. Ay, el niño se subió. Ay, chiquito. Chame. ¡Que venga, chicos! ya se me perdió ahorita vuelven a quedar en el mismo lugar hasta allá arriba se van a quedar en el mismísimo lugar a ver si le puedes sacar no esperas cuando te dejan caer si wey pero te dejan caer y allá te vuelven las muertas para atrás y te vuelven allá yo por eso ya no wey a esas ya no están más chidas las de allá ahí están mira ahí están ¡Más hecho! no pues a ver es la primera que se monte y la primera que se baja ¡Gracias!